Buenos días. La reflexión de Ana Núñez para hoy miércoles. Dice así. Señor, ayúdame a enfrentar los desafíos de la vida con certeza de que tú estás a mi lado. Hoy me levanté confiado en tu protección divina. Quita cualquier obstáculo de mi camino. Te doy las gracias, Señor, por un nuevo día de vida que me regalas. Bendice a todos los miembros de la familia y a todas mis amistades. Y que siempre reine la paz. La unidad. Y que tú seas siempre el centro de mi vida. Que tu presencia me dé confianza y seguridad cada día. Amén. Bendiciones para cada uno de ustedes. Ahí nos vemos. Esta fue la reflexión de hoy. Yo soy Rubén Núñez. Ahí nos vemos. Yo soy Rubén Núñez. Gracias.